Hola amigos, Luis Alonso aquí, y en este video vamos a hablar de los acordes sus dos y sus cuatro. Quizá los pones, ya sabes ponerlos, pero no sabías que se llaman sus dos y sus cuatro. ¿Qué es sus? ¿Por qué dos? ¿Por qué cuatro? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, tú tranquilo, lo vamos a explicar en este video. Nos vamos a tener que meter un poco en teoría, pero te recomiendo que te quedes estos minutos del video. Te va a servir muchísimo aprender esto, así que te lo recomiendo, y bueno, vamos a empezar con este video. Sus dos y sus cuatro, ¿ok? Tenemos que entrar un poquito de teoría, así que tenemos que meternos en esto. Espero me puedan entender y explicarme para hablar de esto. Acordes mayores y menores, todos tienen sus tres ingredientes básicos. Así los llamamos. Los comparamos, se van a reír un poquito cuando les diga, siempre los comparo con una limonada. Una limonada tiene agua, azúcar y limón. Son los básicos. Le puedes quitar el azúcar, te vas a quedar con agua y limón. Todavía te sabe a limonada, es una limonada. Pero no puedes tomar agua y azúcar sin limón. Pues no estás tomando, no se llama limonada, punto. Vámonos con los acordes. Los acordes tienen tres ingredientes que son los vitales del acorde. A estos ingredientes no los vamos a llamar ni azúcar, ni agua, ni no. A estos ingredientes los vamos a llamar primera, tercera y quinta. Quiero que ahí lo mentalices. Los tres ingredientes de una guitarra, de un acorde, lo llamamos primera, tercera y quinta. Excelente. Ahora, ¿cuál es el ingrediente vital de esos tres? La primera. Porque la primera de un acorde es el acorde que estás poniendo, o sea, la nota. La primera de un do, do. La primera de un re, re. La primera de un mi, mi, sucesivamente. Los otros dos ingredientes tienen que estar ahí, pero no necesariamente. Y es ahí donde los sus dos y sus cuatro pueden aparecer. Ahora, ¿cómo sacamos la primera, la tercera y la quinta de un acorde? Tenemos que forzadamente saber eso. Y esa es la teoría que les hablaba, ¿ok? Para sacar la tercera de un acorde, prestemos mucha atención, tienes que sumarle cuatro semitonos a la primera. Mira, ahí pausamos. Si hablamos de un do, ¿ok? La primera de un do, ¿cuál es? Do. Excelente. ¿Cuál es la tercera? Le vamos a sumar cuatro semitonos. Entonces, sumamos el do más do sostenido, re, re sostenido, mi. La tercera de do, ¿cuál es? Mi. Como lo ven aquí en la pantalla, ya apareció. Excelente. Ahora, ¿cuál es la quinta de do? Bien peladita. A la tercera, sumarle tres semitonos. Y empezamos. Vámonos a directo al fa, porque el mi no tiene sostenido. Fa, fa sostenido y sol. Entonces, tenemos el sol como la quinta de do. Si vemos aquí en la pantalla los tres ingredientes vitales del do, do, mi, sol. Esos tres ingredientes conforman el acorde mayor de do. Esos tres ingredientes se están reproduciendo ahorita en este sonido. Tenemos un do aquí, mi aquí, sol aquí. Volvemos a tener un do y volvemos a tener un mi. No importa que estén repetidos, mezclados. Esos tres ingredientes definen el acorde de do mayor. Fin. Punto final. Si tú metes otro ingrediente aquí, el acorde ya se vuelve ese acorde raro que tanto hablamos. Pero esos tres son los que determinan que el acorde do es mayor. ¿Cómo determinamos si el acorde es menor? Porque cuando es menor, la tercera cambia. Invertimos. Aquí ya lo ven de volada. Empezamos a sumarle tres semitonos y luego cuatro. Y ahí tienes los ingredientes del do mayor. Ok, tuve que tocar ese tema. Discúlpeme si los mareo un poquito. Espero me haya explicado. Ahora vamos con el sus dos y el sus cuatro, por fin. Bien, el sus dos y el sus cuatro significan que la tercera está suspendida. No fue a la escuela, le sacaron una papeleta y lo suspendieron de la escuela. Sí, tómalo así. No existe la tercera en un acorde sus dos y sus cuatro. ¿Qué sucede? Cuando es sus dos, a la tercera se le resta un tono o bueno, dos semitonos. Porque un tono es dos semitonos. Estamos conscientes de eso. Entonces, la tercera retrocede dos semitonos. Entonces, quedaría primera, segunda y quinta. Ese es un sus dos. La composición de un acorde es sus dos. ¿Ok? Le decimos segunda porque, pues realmente, si lo hablamos de cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si el tres retrocede uno, baja dos. Entonces, primera, segunda y quinta. Ya no es primera, tercera y quinta el acorde vital. Perfecto. ¿Qué pasa con el sus cuatro? No sube un tono, sube un semitono. Nada más. Una mitad sí te sube. Sube una mitad, desaparece la tercera y ahí tienes. Y vendría a ser, hablando ya entre tú y yo, vendría a ser primera, tercera y medio y quinta. Eso es un sus cuatro. La tercera se suspende y se va o a sus dos, que es la segunda, o a sus cuatro, que es la cuarta. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí en el gráfico lo puedes más o menos entender. Y eso es lo que sucede con los acordes. Por ejemplo, nos vamos a ir con un la, el famoso la sus dos. Si hablamos de la, ¿ok? El la tiene los tres ingredientes vitales. La mayor. Tenemos un la como en la primera. Le sumamos cuatro semitonos. La sostenido, Si, Do, Do sostenido. Aquí tenemos un Do sostenido en el dedo chiquito. Eso es un Do sostenido. ¿Ok? Y luego la quinta es, al Do sostenido le sumamos tres. Re, Re sostenido y Mi. El Mi lo estamos poniendo con el dedo medio. No importa que estén mezcladas las notas. No te preocupes por ahí. Entonces, La mayor, con sus tres ingredientes sonando a todo lo que da. La sus dos indica que la tercera desaparece. La tercera de La, ¿cuál es? Do sostenido. Entonces, este Do sostenido, bye bye, se va. Le restamos uno. ¿En qué se convierte? Do sostenido menos uno es Do, Si. Se convertiría en un Si. Un Si vendría a ser el sus dos del La. ¿Qué hacemos? El dedo chiquito lo levantamos y la segunda cuerda, pues efectivamente, se convierte en un Si. Si, tocamos el acorde y tenemos el famosísimo La sus dos. Puede estar un poquito confuso, amigos, pero les pido que puedan regresar el video si algo no les quedó claro. Volvemos a poner el La mayor. ¿Qué dice el sus cuatro? El sus cuatro indica que a la tercera, que es el Do sostenido, le vamos a sumar un semitono. A la tercera, a la tercera le vamos a sumar un semitono. ¿Y qué se convierte esto? En el famosísimo La sus cuatro. Se acabó. Ese es lo que tenías que entender, esa es la teoría de La sus dos, sus cuatro. ¿Qué hice yo cuando iba empezando a tocar guitarra? Uf, me fui acorde por acorde a buscar sus sus dos y sus cuatro, porque me encantaba cómo se escuchaba. Y pues ya los aprendí, aprendí. Aprendí sus sus dos, sus cuatro, etcétera, etcétera. Eso te recomiendo que hagas. Sus dos, para resumir, la tercera desaparece y baja un tono. Sus cuatro, la tercera desaparece y sube un semitono. La primera y la quinta se quedan estáticas del acorde. Ahí tienes la forma cómo sacar el sus dos y sus cuatro. Y ya que tocamos teoría de acordes, todos los acordes raros que tú conoces o que no conoces y ves en las guitarras, todos son composiciones de ingredientes, teniendo su primera, su tercera y su quinta como base. La base siempre no cambia. Ya los extras son ingredientes que tú le metes a la limonada. Le meto una piña, le meto un pepino, le meto una fresa. Elo, no hay problema. Pero la base siempre se queda intacta. Muy bien amigos, este video hablé bastante. Era necesario tocar la teoría y soltar el oro que traigo en la boca para hablar. Espero hayan entendido. ¿Quieren ver algo más? ¿Alguna técnica, acorde, explicación, ejercicio? Los puedes poner en los comentarios aquí en la parte de abajo. Siempre estoy leyendo, agarro un comentario y lo vuelvo a video. Recuerda que el mejor apoyo para el video es si le regales una manita arriba, un like. Y bueno, nos vemos en el próximo video tutorial. Adiós.